Y de esto es más o menos sencillo Saquele plumita Yo no tenía nada Y miré donde estoy ahorita Soy leo jugado Y aquí andamos a veritas Al trabajo le eche ganas Pues hay gente de accionar Saquele plumita Yo no tenía nada Y miré donde estoy ahorita Soy leo jugado Y aquí andamos a veritas Al trabajo le eche ganas Pues hay gente de accionar Ya es madrugada Y que las telitas Le pegué en una bailada Quieren un buen antro Pa' seguir la cotorreada Me gusta vivir la vida Pues la tenemos prestada Por un Sinaloa Ya salió el 10 intro Y ahora cada no la abandona Traiganse unas pruebas Y me llenen la trocola De cerveza viene la Te voy escrito pa' empezar Siempre a todo contacto Y aunque haya enemigos Eso no me quita el sueño Una super hora pa' cada Me quita el sueño Y si tiene algún problema Pues contento en mi carnal Yo soy bien tranquilo Pero yo no se enrede Que el día de más no me hace dicho Vamos paso a paso Subiendo tiro aquí listo Le damos las cuentas claras Porque limpio se canarán Yo gati en Las Vegas Cheven de brindar Cuando visito la sierra Me gusta la ruta Levantar la borrowera Y aún por mi Sinaloa Me la he sabido rifar Yo soy bien de reaccionar Y aún por mi Sinaloa Yo soy bien de reaccionar Yo soy bien de reaccionar Adiós